¡Pero calla, coño! ¡Joder, que acabas conmigo! Pero me cago en la leche, pero como se puede, no roncar de esa manera, pero como se puede roncar. ¿Qué pasó? Tito, buenos días. Ni buenos días ni hostias. No hay quien duerma en esta casa contigo. Otra noche como esta y me lleno la cara de arrugas. Ya te estás largando para tu pueblo, ¿eh? ¿Al pueblo? Pero la señora dijo que... ¡La señora no dijo nada a la señora! A la Palmira ya le diré yo que a ti Madrid no te gustó nada. Pero gustóme, Tito, gustóme. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no te gustó, coño! ¡Que no te puede gustar Madrid! Ya estás haciendo tu maleta y te largas con viento fresco, ¿oíste? ¿Pero quién llama estas horas? Como sea una factura la van a ir a cobrar al Congo. ¡Roncas como una manada de gorilas, coño! ¡Lárgate! ¡Cámonos!